Nathan Haas ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. El corredor del conjunto Dimension Data se impuso en el sprint del Erma a Jean-Pierre Drucker y Patrick Bevin, que fueron segundos y terceros respectivamente. En la general se produjo un cambio en el liderato. El kazajo del Astana, Dmitry Grudev, cedió el liderato al corredor del Etics Quaike Step, Yanni Merzman. La etapa no tuvo mucha historia hasta los últimos kilómetros. La fuga del día se formó nada más comenzar la etapa. En ella se encontraban los españoles Churruca y Lluís Mas, que lo intentaron hasta el último momento. La escapada fue atrapada a falta de 8 kilómetros, cuando el pelotón incrementó el ritmo con los Sky y Astana. A falta de 6 kilómetros aparecieron los famosos abanicos. Catusa intentó hacer daño y lo consiguió. Se abrió a un lado de la calzada y aprovechando el viento de costado rompió el pelotón en mil pedazos. En ese momento de tensión pudimos ver a Alberto Contador muy enchufado. Tomó las primeras posiciones del grupo e incluso dio alguno que otro relevo. Muy buenas sensaciones las que dejó el ciclista de Pinto de cara a la etapa de mañana. En el despropósito creado por los abanicos llegaba el repecho empedrado de Lerma. Los ciclistas afrontaban los 400 metros con un desnivel cercano al 7%. Ahí el más rápido fue el australiano del Dimension Data, Nathan Haas. No tuvo rival y se llevó la cuarta etapa de esta vuelta a Burgos. El liderato pasó a ser para Jani Mirsman, que desbanca así al cazajo del conjunto Astana-Grudev.